Bueno, miren señores, a principios de los años 70 por ahí, llegó al país una agrupación musical sustentada con un tema que se ha convertido en todo un clásico de la salsa. Estoy seguro que cuando le hablan de los satélites de Venezuela, todos recordarán el tema Pensando en Ti. Todos, 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 todos. Bueno. Esta grupa. Todos, todos, todos. Bueno. Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar los esos que te di en tu boca sensual. Esa es. Bueno, señores, este tema es un clásico. De la música latina. Y hoy tenemos el privilegio de recibir a la nueva generación que representa esta agrupación, los satélites. Vamos a conversar con Andy Mendoza, el hijo de Don Cheche Mendoza. Vaya. Bueno, para estas nuevas generaciones, vamos a decirles quiénes fueron los satélites. Los satélites. La primera orquesta venezolana que llegó al maíz o descargar en Nueva York en el año 74. Y bueno, una de las primeras orquestas de salsa que estuvo aquí en el año 72. Donde, bueno, los padres de muchos de estos muchachos que están aquí, como yo, bailamos y, bueno, disfrutaron de la salsa que hizo mi padre en esa época. Y de verdad que, bueno, para nosotros muy contentos de estar una vez más aquí en República Dominicana. Ahora, bueno, imagínate, la alegría nos aborda cuando llegamos y suenan los temas de nosotros. Hay un proceso de actualización, hay un proceso de renovación en la agrupación, donde tú has asumido el liderazgo del mismo. ¿Cómo van las expectativas, las producciones nuevas? Súper bien. Hace seis años mi padre me entregó la batuta de la orquesta. Bueno, de verdad que súper contento. Llegamos aquí, está sonando el tema Olvidarte, Amor Sin Edad. Bueno, Las Estrellas Brillarán, que ya es un clásico también, pensando en ti, Ochu. Ochu, imagínate tú, esos son temas que no se olvidan y están en el corazón de todos ustedes. Y de verdad que le doy las gracias a República Dominicana por apoyar nuestros temas. Y que, bueno, sigan pidiendo Olvidarte, que pidan Amor Sin Edad y que pronto venimos a disfrutar de todos ustedes y de darle buena salsa a la República Dominicana. Andy, ¿cuál ha sido el secreto para que tu padre, en este caso el maestro Cheche Mendoza, haya podido mantener esta agrupación por tantos años? Y en esta etapa, pues ustedes, la nueva generación, asume el proyecto. Bueno, mi padre, me pasa a mí primero que todo la disciplina que ha tenido mi padre con orquesta. La perseverancia, ¿verdad? Y la honestidad. O sea, la honestidad con sus compañeros, con sus músicos. Y yo creo que eso es muy importante, que tengamos esa honestidad con todo el que está al lado de nosotros. Y bueno, honestidad hasta para presentarle buena música a los países y a todo el mundo que escucha la música. Bueno, yo fui un admirador de ese movimiento de los satélites y recuerdo que uno de sus vocalistas estelares era Guatuzzi. Era Guatuzzi, mi hermano Guatuzzi, que tenía un maldito swing, un feeling, Guatuzzi. Mucho swing, mucho swing, Orlando Guatuzzi. Mauricio Conde, imagínate, inmortalizó este tema pensando en ti. Sí, Rodrigo Mendoza, que me enteré también que aquí solo mucho el tema del borracho. Ese también lo tenemos en el repertorio, viene, viene también. Miren, para esta juventud, los satélites como agrupación quizás fue el primer grupo venezolano que llegó al país presentando credenciales. Ya en una segunda etapa aparece la dimensión latina. Así es. Con el maestro Oscar de León y Vladimir. Y de ahí pues vino todo este movimiento de la salsa. Pero en los satélites descansa el primer credencial de salsa venezolana en República Dominicana. Así es, así es. De verdad que bueno, en Venezuela, gracias a Dios, somos una institución. Bueno, mucha gente nos quiere, nos aprecia y somos una referencia para el mundo de la salsa venezolana. Y por eso tenemos esa responsabilidad de hacer buena música, de hacer buena salsa. Y cuando vamos a otros países, pues como República Dominicana, que es nuestro país también, tratamos de hacerlo con mucho cariño y con mucha responsabilidad para todos. El aplauso para este gran artista. La nueva generación de los satélites. Coche, vamos a ver, improvisado así. Vamos a ver, pensando en ti, a ver cómo sales. Tíralo ahí. Vamos, le vamos a cantar todo. Súbelo. Várales. Súbelo. Sí. Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar los besos que te di en tu boca sensual. Várales. Los metales, los metales, vamos. Várales. 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 La bien que arranca el coino, pensando solo en ti. Y tu linda mujer, no pensarás en mí. Várales. 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 ¡Gracias, Domingo! ¡Gracias, Pachá!